Para cambiar el idioma en el monitor, oprima aquí. Para hacer una transferencia de trabajo, oprima aquí. Por favor, ingrese su número de tarjeta. Oprima Enter. Por favor, coloque el dedo en el escáner. Oprima el número de código de transferencia. Oprima Enter. Presione Enter otra vez para confirmar esta transferencia. Si recibe una luz verde, su transferencia fue aceptada. Presente a media. Adiós. Desktop. Gracias.